Muchísimos, pero mi hermano y yo, nada más decir eso, que lo queremos, lo adoramos y que esto todo es por y para él. Nada de rápido, desde hace, bueno ya hablaste también un poquito de esta parte del tiempo, pero mucha gente de repente no sabía con quién vivía Miguel Ángel, dónde vivía, si realmente estaba en la calle, ¿no? No, les decía yo que mi papá no es ningún vagabundo y que mi papá no es ningún limosnero y no ha tenido necesidades. El problema es que, bueno, creció en la Roma, tiene amigos de la infancia en la Roma y pues a veces le gana la parranda o le ganaba la parranda y se quedaba ahí. Les comentaba, cuando no traía tenis, que la chamarra o cualquier cosa, era porque si él veía a alguien con más necesidad, siempre ha sido muy desprendido de las cosas. Entonces, era como por eso, pero él tiene lugares donde vivir, él tiene todavía para vivir bastante bien. Nada más era que eso, le ganó ahorita un poquito más la fiesta, como suele suceder a algunos boxeadores y ya. Es que de pronto sí le daba la impresión por algunas informaciones de que era indigente. Sí, 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 sí lo vi, es lo que yo le decía, le digo, me duele en el corazón que me vi que sea indigente porque para nada. Él tiene, les comento, lugares donde vivir, él está bien, pero era eso, ya llevaba días, ya llevaba, estaba pintado porque si le sobraba pintura de que había pintado justo su departamento, su casa, etc., iba y veía quién tenía el departamento mal y se lo pintaba, ¿no? Entonces, era mucho por eso. La noticia estuvo muy fuera de contexto porque lo pintaron como si hubiera sido, ¿no? O sea, sí, no estaba en las mejores condiciones, pero tampoco en las condiciones de urgencia que lo pusieron. Quienes lo conocimos en su momento de campeón mundial y tuvimos la oportunidad de convivir con él, pues era una persona generosa, buen amigo, una gran persona. Ese era el ángel que él mantenía siempre también con sus amistades. Con todo el mundo hasta la fecha, les digo que él se quita, si ve que te hace falta, se quita, te da, te brinda. Siempre ha sido muy desprendido y siempre ha sido muy buen amigo, muy buen papá. Pues nada, yo no tengo más que gratitud hacia mi papá y solo sí que es un muy buen hombre y es un ser increíble que ahorita está pasando por un momento difícil, pero pues estamos aquí para ayudarlo y para apoyarlo. Oye, en todos estos altos y bajos de tu papá, ¿sí tenían contacto con él, sí lo veían? Sí, nosotros siempre hemos tenido contacto con mi papá.